Rusia y España dieron hoy un fuerte impulso a su relación económica bilateral coincidiendo con la mejora de la coyuntura en ambos países tras varios años de crisis y aprovechando los huecos dejados por las sanciones europeas contra Moscú. El ministro español de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, aseguró hoy que las sanciones son en ámbitos limitados y que hay espacios para la cooperación. El ministro hablaba en una conferencia de prensa después de reunirse en Moscú con el titular ruso de Energía, Alexander Novak, en el marco de la IX Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica. Ambos coincidieron en que las relaciones bilaterales en lo económico están aún por debajo de sus posibilidades, pero también en las realidades y el potencial existente en los ámbitos de comercio e inversiones, energía, cosmos, transporte y turismo. En el marco de la celebración de la Comisión Mixta, los dos ministros ofrecieron hoy el respaldo institucional a las empresas de ambos países reunidas en la Cámara de Comercio de Rusia para inaugurar el nuevo Consejo Empresarial Hispano-Ruso. Con él se quiere dar un nuevo impulso a los contactos en este ámbito e incrementar el intercambio comercial y las inversiones mutuas.